SEMILLAS Estamos en la capital de Colombia, Bogotá, en el centro. Esta mi nueva canción se llama SEMILLAS, psicomagia, curación de cualquier cosa por medio de la mente. Y hágalo con fe. Para hablar claro, se contaminó la hierba, el fruto ha cambiado lo que cuidamos, por años toditico se ha pifiado, hasta se escaseó el amor. Ahora la semilla es estéril, crece al instante, muy hermosa, pero así mismo se muere. Que se hagan más fuertes mis genes, yo mismo mantengo el combustible de mis trenes. Sigue girando la ruleta y sus rehenes, no importa la posición, va pa'l cacho si Dios quiere. Ya no llore más, póngase pa' lo que debe miso, aprenda que todo es posible gracias al amor. Yo ando en el ping pong, viviendo el peliculón, encontré el panteón que purifica la energía. Que quitazo pegajoso, bajito en aguamaría. Y del combo de cien, solo diez son diaberitas, lecciones y disciplina. A mí me llaman crack, pero soy más heroína, music crack intravenosa. Yo ando entre la miel y si me toca la bolosa, otra vez a relación, pero esta vez con las diosas. Tienen un nuevo molde y quieren que yo lo cosa. Lo juro por mi madre y por todos los santos que siempre están cuidando de mí. Me abrille de esa vida que no me convenía y hoy no vivo por vivir. Vaya que el enano se ha crecido, ahora anda en avión y habla de dinero gringo. Bingo de la yeca, no escupa al cielo vecino, que arriba manda abajo y volamos con las alas del altísimo. Mi vida es de Ferrari, la magia y la fuerza es necesaria y bang, bang al egoísmo. Y no lo mide así como salvaje, lo confunden con turista y lo bajan de su safari. Gotas de CBD para su negocio de cáncer y vuela, eres superviviente de las pistas en candela. No vivo de sus likes, los del fake mumela vuelan. Yo rulo por las calles y las líneas se respetan, ten cuidado, cuídate demasiado. Hasta cuando hablas delicadas palabras, mira quién está a tu lado. Por la boca muere el pez y yo sí que soy mareado. Lo juro por mi madre y por todos los santos que siempre están cuidando de mí. Me abrille de esa vida que no me convenía y hoy no vivo por vivir. Lo juro por mi madre y por todos los santos que siempre están cuidando de mí. Me abrille de esa vida que no me convenía y hoy no vivo por vivir. Sea negra, psico magia, semillas, a los 29 días del mes de la cometa, 2018. Curación por medio de la mente y hágalo con fe y original. ¡Suscríbete al canal!